Con el buen gobierno sandinista, se restituyen los derechos de todos los nicaragüenses. 150 adultos de la tercera edad en San Juan y Oriente recibieron el obsequio navideño, enviado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Se necesitan los adultos mayores de cada sector, entonces ellos vienen a retirar su canasta, el cual es un apoyo que se les da. Agradecemos a Dios por todas las oportunidades que nos da al compañero Daniel, a la compañera Rosario, por ese gesto que tiene con los adultos mayores. La actividad estuvo amenizada por la Escuela de Danza Municipal, que deleitaron con bailes folclóricos a los adultos mayores en esta tarde especial de Navidad. Muy agradecido, me siento con lo que le están dando, con lo que el gobierno le está dando. Pues porque a veces no tenemos los pequeños recursos para darles estos gustos, pero gracias a ellas pues lo vamos a saborear muy bien. Para participar con mi familia en el hogar y comer este alimento. Lo que hace el comandante y la compañera Rosario es por obra de Dios, porque esa pareja nos ha puesto el Señor. No ha venido así por así, sino por el apoyo de todo Nicaragua. Les informó desde el departamento de Masaya, Alex Giranzúniga, Multinoticias.